Salsa Buenas tardes Yo no sé vivir sin tu amor tal vez Con el tiempo ya me acostumbraré Yo no sé vivir sin tu amor lo sé Pero aún así yo me iré La 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 Oye La 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 Te alejaste de mi miedo Ya nunca me encontrarás La 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 Eres mala y pensionera Y no tendrás que pagar La 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 Esta salsa con sabor Siempre la recordarás La 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guepa! ¡Guajá! 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 ¡Ahora que tiene la voz de la memoria! ¡Ahora que tiene la voz! ¡Ahora que tiene la voz!